Para finalizar estas cápsulas sobre el estrés y el afrontamiento en las situaciones de aislamiento y confinación, quisiera hablarles acerca de las cinco cosas que podríamos estar haciendo para poder vivir de una manera más equilibrada y enfrentar el COVID de alguna manera saludable. La primera recomendación es el ejercicio. El ejercicio va a permitir que los neurotransmisores que están provocando el estrés como el cortisol, la adrenalina, la neuroadrenalina se puedan disminuir o bajar la intensidad para evitar ser agresivos, para evitar quedarnos paralizados o evitar la negación como anteriormente se ha mencionado. La siguiente recomendación son actividades placenteras, son actividades que nos pueden traer un poco de relajación como puede ser la meditación, los juegos. Podemos ahorita utilizar las herramientas de la tecnología para nuevos cursos, para aprender nuevas cosas, hasta manualidades. La tercera recomendación es la convivencia y las conexiones afectivas. Es cierto que cada quien está en su casa, pero no perdemos el contacto ni podemos perder la comunicación. Podemos hacerlo por medios de comunicación en línea porque las bases de los afectos o las relaciones son lo más importantes para mantener una mente saludable y conectados. La cuarta recomendación sabemos que no todas las personas nos encontramos en las mismas posibilidades tanto económicas como de medios y acceso al internet. Es por eso que podemos sacar en este momento nuestra mayor creatividad para poder generar nuestros propios ingresos, buscar las alternativas alternativas en las cuales podemos generar nuevas estrategias para enfrentar estas situaciones. Recordando que como comunidad podemos apoyarnos unos a otros. La última que me parece la más importante es reconocer que todos estamos inmersos en esta misma situación y que como comunidad podemos estar nosotros creando esos nuevos apoyos o nuevos recursos para que las personas que lo están pasando peor puedan tener acceso a todo lo que necesitan. La empatía y el amor es muy importante. Todo esto va a ayudar a que vivamos de mejor manera el confinamiento y el aislamiento por COVID. Fue un placer estar con ustedes y compartirles esta información. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego. En el Instituto de la Mujer te ofrecemos los servicios de psicología, trabajo social y jurídico. El teléfono es 78 88 700 extensión 88 28. Cualquier necesidad o apoyo estamos a tu disposición. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.